Estamos con los Románticos de Zacatecas, a ver, preséntense chicos. Hola, soy Raúl, soy del Bayonita. Yo soy Wicho, toco la guitarra. Toño batería. Sí, a todo la guitarra y canto. Ok, pues se van a presentar en el Vive S25, cuéntenme. Sí, el Valle Rojo, con toda la banda ahí, estamos contentos de estar ahí. Y muchas bandas que vamos a ir a ver, también en Tijuana, no. Si teníamos mucho tiempo sin verlo y, pues no sé, vamos a contorrear. Llevamos varias sorpresas, varias compas a tocar con nosotros, así como para echar palomar o rueto. Ok. Y pues a toda la banda que le guste el contorreo, no, nos toca a la una y media, entonces va a estar calosito, aquí chido, para echar un buen rock and roll. ¿Qué escenario les toca? El rojo. ¿El rojo? Ok. ¿Qué esperan del Vive Latino? El Vive Latino, pues, ya sabes, es como la fiesta más grande de rock and roll, ¿no? Que hay ahorita en México, Latinoamérica. Estamos bien contentos de que nos hayan invitado y todas las bandas nuevas que van a estar ahí, también, son bien chidas que nos van a tocar ver a bandas como Los Llamamos o bandas como de Mucher X, que nos apuntan que están chingones. Vicente Gallo nos hemos topado ahí en el Cotorreo. Entonces, estamos contentos, ¿no? Estamos basados en el hambre también con nuestros compas y pues está chido. Vas a platicar, a posicionar con la banda, con la gente y al mismo tiempo tocas, es como una fiesta, ¿no? Está chido. ¿Cuántos años llevan presentándose ahí? O ese es su primer año. Es nuestro primer año en el Vive Latino, y ya, nunca hemos sido tan poco de público. Entonces, es como la primera vez de todo, ¿no? Para nosotros. ¿Tienen nervios así como que los abucheen o no sé? No, no nervios porque más que todo es como ya, como nosotros vemos que va a ser de aquí. Así es de que también ya queremos que llegue el día para el Charro Can Rural. Ok, ¿van a presentar ahí su nuevo disco? Sí, es el mismo. Sí, es el que se llama Muchacha. Y ese día lo vamos a presentar, bueno, va a estar ahí vendiéndose en el stand de señor Rubanos y de Maram. Y aparte, el 12 de mayo vamos a crear la presentación oficial, ya como para medios. Ahí sí vamos a alcanzar a tocar todos los discos completos, porque en el video nada más como un ser muy pequeño. Y también vamos a meter canciones del primer EP que tenemos, porque es poco el tiempo, ¿no? Y la gente, los pocos que nos conocen, pues, conocen el EP de Dios que nos conoce. ¿Cuál es su primer...? No los conocen. ¿Su primer sencillo? ¿Cómo se va a llamar? El sencillo se llama Volver a Quederte. Ya está rotando ahí en varios, varios pasos. ¿Es algo romántico o roca? ¿Es algo romántico? O sea, pues, no tanto romántica, porque eso sí es cuando te vas a enojar tu chava, tu pareja, o lo que quieras, o lo que quieras, o lo que quieras, no sé, vieja como niño. Cuando te vas a enojar y cuando no te queda otra más que, pues, volver a quererla, ¿no? O sea, ya estás peleando y estás haciendo así, ya te reconcilias y ya, porque todo es chido. Ok. ¿Cuántos años llevan en la carrera y como grupo? Como grupo llevamos alrededor de un año y medio, dos años, y ya cada quien tocan, pues, desde que estábamos chavillos, ¿no? Pues, alrededor de, no sé, yo empecé como a los dos, en primera banda, entonces ya hacen un buen trazo. Y también ellos han tenido grupos desde que están chavillos. Ok. ¿Su disco favorito? A ver, muchachos, a ver. ¿El de Normal? ¿Por qué? Eh, pues, no sé, fue de los primeros discos que yo escuché, estaba en la primaria, y fue así como el que me impactó como para volver a regresar. ¿Y de ahí nació el gusto por la música o no? ¿Antes? No, desde que estaba más chico todavía, ya ni siquiera sabía que estaba escuchando, pero ya, de verdad. Ok. ¿Qué disco? Sí, son varios, pero, o sea, hay uno como, por ejemplo, que me ha marcado, uno de Alex David, relationship with command, que es como uno de los más, o sea, como más muy impactados, también, por ejemplo, el de Vivana, el de Nevermind. Muy bueno. Sí, sí, varios, se han hecho perros. Ok. Yo, se acercó en este video, eh, Clean On, Clean On The Water, se llama, de los Creedence. ¿Es tu favorito, güey? Sí, no. No, no. Es que eres uno de los primeros traídos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué no me pones de los Creedence, yo? Es tu favorito de la historia. Ok. No, o sea, a mí, pues los clásicos, no, todos los veo con Meatless y Rolling Stones, pero, así es lo que me gusta, el de los dos Cleves, de los Creedence del Norte, donde es la de Agua Salada, y la de la Cantina de los Lloros, que ya son los dos Cleves, también se rola, y de rock, pues, el de Act of Truth, de un grupo que se llama Youth Makeup, es mi favorito. Ok. ¿Alguna experiencia que hayan tenido dentro del escenario, o fuera del escenario, con los fans? ¿Buena o mala? Bueno, nos pasa que nuestro, el chavo que es nuestro, un compa, que es como nuestro manager se llama Dani, pues se supone que dice él que tiene el don de ser medio, pues se dice que ve fantasmas, y que puede ver que puede verlo ahí, y nos ha pasado varias veces con él que, de pronto, según él puede detectar, en lugares que hay así como presencia, entonces siempre le echamos primero, entonces una vez tocamos el león en un lugar que se llama el Allison, y había un cuarto solo, y el lugar estaba así como medio tétrico, entonces entramos y el Dani este se empezó a poner mal así, de que había presencias malvadas. en la iglesia, y yo ya sé que una vez le contaba ahí, no sé qué, y después ya nos contaron que ahí, tenía como, como se le dice, como costumbres, malas, extrañas que hubiera una cesta, y no sé qué, y ese día ya era el du... Y ya, entonces fue, fue, fue muy extraña porque normalmente estábamos acostumbrados a nomás, y ya como, como gente de verdad, y ya, pues, empezaron a pasar cosas con farillas, A ver, ¿el siguiente? ¿Quién quiere comentar sobre su experiencia? Eh, no, no, ¿y tú? Llegamos a una fiesta en una casa y dijimos, ¿no? Como que quieren, no, no es fría, ¿no? Pero están bastantes, están para todos. Llegamos a la fiesta y así lo primero que vimos a un lado fue, a un lado estaba haciendo una montaña de cervezas. ¿Quién sabe qué es lo que voy a hacer? A un lado estaba la abuelita cocinando el pozole. Y cuando tocábamos en los quartos, cuando vimos tocando los quartos, nos pasaban muchas cosas así raras de que llegábamos. Por ejemplo, hace vez tocábamos enfrente de la abuelita haciendo el pozole. Están preparando el pozole. Y me sentí tocándole pedir disculpas. Pues, ¿dónde nos fue idea de la señora? Y la señora mamá me dice así, no, no importa. Cuando trabajábamos, o otro día llegamos con un EMS que nos dijo, no, a ver, ayúdanos a desocupar la cochera. Estaban, tienen una cochera, pero ahí tienen un ciber. Se dan cuenta que nos pasamos con los equipos en la orilla del lugar. Y ahí estamos dentro aquí, se llena chido, o... ¿Dónde? Ah, una vez llegamos ahí con el, ¿cómo se llama, güey? El... El billet. Con el billet. Que llegamos y tenía una bomba roja. Pero la casa estaba así, una casa, un cuarto nomás. Y había una bomba roja y... Y adentro había luces cromoscópicas. Y máquina de humo, pero era un partititito. Y estaba todo cerrado. Nos echaban el humo y quedaba así. No, ya estaba cerrado en esa experiencia de que... Que se envía así como un tipo una bomba, un video así, de los garrafos de ellos porque eran chinos. Y no sé, las garrafas de pulque, la perro, o sea. La experiencia religiosa. A ver, ¿por qué? Cuéntale su experiencia religiosa. Porque... Y ahí fue el concierto, el... Me acuerdo que en la entrada, la alfombra roja tenía un boiler, ¿verdad? La alfombra roja sí, todo el humo, como en la entrega de premios Ciudadan, le doy un boiler al Ciudadan. Y ahí fue el concierto. Y ahí fue el concierto. Y ahí fue el concierto. Y ahí estaba bien perrón, esto que estaba bien chido. Y luego tocamos con una banda que se llama Los Desviados. Y también tocaba bien perrón, tocaban bros covers así, como de los Rollins y de los Ramones y cosas así. Y un división. No, que fue chido. Fue uno muy lejos, fue un lugar muy lejos. Así que ahí casi llegando a Tule y Largo. Y íbamos estresados en el camino porque estaba muy lejísimo. Y a la hora de llegar hubo sí un perrón roce. Y en todos lados, en los cuartos que hicimos en el DF, por ejemplo, toda la gente nos decía que no fuéramos Iztapalapa, ni esa que era peligrosa y así. Pero ahí estuvo bien chido todo. Y ya se cuenta que hasta que venimos a tocar el cuarto aquí en la Condesa, o en la Roma, no sé, en la Colina, hasta ahí nos robaron algo. Pero nunca nos han robado nada. Ni esa de Iztapalapa ni nada. Más que aquí no vamos a ir en la Condesa. Entonces estuvo raro, ¿no? ¿Cómo se dice? Es muy peligroso. Es... Tu experiencia. ¿Tú no me lo has contado? No, pues una vez... Estabas en un baño. en una fileta. No, pues eso que fue la que hice en un baño loc. Entonces es un ruto de vidrio. No, pues otra vez es que el rumbo se puso pedo. ¡Ahhh!